Te vamos a sacar de la tumba. Yay, yay, quico. Oh, yeah. Ando con Kiko el de los Alka. Con pila de ropa de marca. Con cuatro cueros pa' singa porque yo estoy en alta. Ay, la está cogiendo el loco, quiere que lo parta. Si no te menciono es porque no hace falta. Ay, 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 ay. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. No le di tiempo a buscarte y mira cómo la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 la cogió el loco, tira miles de puyas, mira cómo se fundió, no le di tiempo a buscarte y mira cómo la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 ay Tampoco digo que ellos te pasan 100 y pico. Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me dé un pellico. La chapa de tu queba me la como de un mordico. ¿Cuánta leche? Y yo le doy hasta por el chiquito. Ahora pará, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Sube donde estoy sin caco y te felicito. Pusito un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende tan claro que lo aplico. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Sube donde estoy sin caco y te felicito. Pusito un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende tan claro que... La cogió, la cogió. La cogió, la cogió. La cogió, la cogió. El loco tira pile puya, mira cómo se lleno. No le di tiempo a buscarse y mira cómo la cogió. Ay, 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 la cogió. La cogió el loco. Tira pile puya, mira cómo se fundió. No le di tiempo a buscarse y mira cómo la cogió. Ay, 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 la cogió Ay, 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 la cogió Ay, 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 la cogió La cogió, la cogió Ay, 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 la cogió La cogió, la cogió Que pa' tú te es Pero pa' los TTU no coge Sigue montando pilas, deja que yo te engañone Chalate de tu gente, venga y yo te demantene Que voy a ser causante de que los nervios te traicionen No componen pila de huevo lo que ellos ponen Tampoco logran lo que se proponen Como no soy millonario, no te hablo de los millones Ni de calle, porque tú no conociste a los chonchones No componen pila de huevo lo que ellos ponen Tampoco logran lo que se proponen Como no soy millonario, no te hablo de los millones Ni de calle, porque tú no conociste a los chonchones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 la cogió, la cogió Ay, 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 la cogió, la cogió Ay, 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 la cogió Ay, 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 la cogió El loco tiene pila de puya, mira cómo se llena No le di tiempo a buscarte y mira cómo la cogió Ay, 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 la cogió Ay, 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 la cogió el loco, tira miles de puyas, mira cómo se fundió, no le di tiempo a buscarse y mira cómo la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 la cogió, la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 la cogió, ay, 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 ay